Claudio Mardones, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo le va Alejandro? Una alegría volver a hablar por la radio esta vez, pero esta vez desde Puerto Argentino. ¡Qué bárbaro Claudio! Una alegría enorme, una caricia en el alma, que podamos dialogar así a esta distancia, que podamos volver a hablar por la radio después de 15 años. Ale, qué felicidad. Saludos para todos los oyentes de acá, viejo. Sí, la verdad que estoy muy feliz Claudio, realmente. Te diría que hasta estoy emocionado, porque hacía muchísimo tiempo que no tenía. Y encontrarte en Puerto Argentino, enviado desde el diario, desde el tiempo argentino, me parece que, la verdad que es fantástico. Y bueno, ya que estamos, contanos qué estás haciendo ahí, cómo se vivió esto, cómo se vivió el plebiscito, todo. Contanos lo que quieras Claudio. La verdad que ha sido una experiencia muy interesante, especialmente para todos los argentinos que hemos podido venir acá, una experiencia interesante y a la vez bastante compleja, porque se concentra, al menos cuando uno pisa acá, en Puerto Argentino, se concentra todo lo que uno sabe, lo que ha vivido, lo que uno le atraviesa sobre la historia de las Malvinas. También uno se da cuenta muchas veces todo lo que le falta por aprender. Yo estoy aquí desde el sábado pasado, y estoy hasta el próximo sábado, que es la medida mínima en la que uno puede estar aquí, porque hay un solo vuelo que comunica a Río Gallegos con Montlizan, que es la base militar que está a 50 kilómetros de aquí, en Puerto Argentino. Vine a cubrir el referéndum que terminó hace dos días, y desde entonces reflejando lo mejor posible este proceso complejo, contradictorio, que indudablemente ha cosechado todo tipo de rechazos desde Buenos Aires, pero que abre una serie de alternativas que periodísticamente hay que cubrir y reflejar. Y desde entonces, bueno, esperando ir a Darwin para poder visitar el cementerio donde están enterrados todos nuestros caídos y poder recorrer los campos de batalla que rodean este pueblo, este pueblo que por momentos parece tan inglés, ¿no? Y que además resulta tan chocante para todos nosotros. Claudio, ¿cómo ven tu presencia como periodista argentino? ¿Te tratan bien? ¿Te miran de reojo? ¿Cómo es tu relación con la gente, con el malvinense? Hay que reconocerlo. Yo en esta primera visita aquí he tenido, he encontrado una situación bastante descongelada, un esfuerzo de parte de los habitantes de ser amables con los visitantes extranjeros y entre ellos con los argentinos. No es la respuesta común de todos, pero se nota que es un esfuerzo en donde se juegan una carta de presentación que acompaña el referéndum porque convengamos que es una votación con un resultado casi cantado, pero que acá adentro, al menos por lo que hemos podido percibir, tiene un valor de reafirmación de una identidad muy importante aquí y eso, al menos en lo que nos han confiado distintos isleños, tenía que ir acompañado por un trato menos hostil que el que históricamente han tenido con nosotros. Debo decir que no lo han logrado por completo y que cada tanto uno se encuentra, como se podría decir, con verdaderos cortes de rostro. Pero también es cierto que en relación con un montón de colegas que han estado aquí por lo menos siete, ocho, nueve veces o los que estuvieron cubriendo el año pasado, en junio, el trigésimo aniversario de la guerra, la situación es absolutamente distinta porque el año pasado, digo, el cambio no es que sucedió después de diez años, sino que ha sucedido hace muy poquito porque hasta el año pasado el trato especialmente con los argentinos y con la prensa argentina era pésimo. Claudito, bueno, y contame, ¿cómo ves? ¿Qué se siente como pisar Malvinas, estar allí, caminar, ver ese territorio nuestro y cómo se siente? ¿Cómo estás ahí? Y es una serie de sensaciones muy contradictorias porque además, en el caso de mi experiencia personal, he tenido la oportunidad de cruzarme con algunos veteranos que están acá casi por azar, entre ellos dos veteranos que vinieron justo, que eligieron llegar acá, en esta fecha no tenían la más perruna idea del referéndum, pero son del centro de veteranos de Ituzaingó, que entrega dos vuelos, dos como premio, ¿no? Para sus excombatientes, dos viajes por año que lo sortean entre todos los miembros del centro y estaban acá, los dos vinieron, uno de ellos vino con su mamá y bueno, también además de lo que he podido charlar, ¿no? Con los malvinenses, la mirada de ellos y especialmente un tipo que vino acá y que estuvo 65 días, que cumplió los 20 años acá con un arma que no podía disparar y que encima, cuando lo entrevistaste, recuerda no solamente la crueldad, sino también los errores propios de incluso haber perdido compañeros por fuego propio, es una situación que te rompe el alma porque te permite dimensionar la cantidad enorme de contradicciones que atraviesan este lugar, un lugar con una naturaleza espectacular, pero también con un control militar y un dominio militar enorme que no se ve desde esta costa porque en este momento hay un sol radiante en la costa de Puerto Argentino, se ve toda la naturaleza del Atlántico Sur, impresionante, pero bien se sabe que al menos a 30 kilómetros de aquí hay una base militar con una dotación enorme, con un buque nuclear que anda dando vueltas, que es uno de los más importantes de la Marina Británica, que es el HMS Dauntless, y además, cruzado por esa situación, creo que además de todo el conocimiento que uno puede tener, historiográfico, intelectual, sobre los 150 años de historia argentina en Malvinas, atravesarlo por la vivencia de quienes acá dieron su vida, por la guerra y por la independencia de este territorio en defensa de la Constitución, es un elemento que te atraviesa, te cachetea varias veces y te enseña un montón de cosas, ¿no? Sí, Claudio, ¿ha habido alguna reacción ahí en estas últimas horas a conocerse la designación? Más allá de que los ingleses, y obviamente por carácter transitivo de la relación de igual, diría los guileños, no lo deben ser, no profesan la fe católica, pero me imagino que debe haber habido alguna reacción al conocerse la designación de Bergoglio como Papa. No, no sabés, ha sido una cosa, la verdad que ayer la noticia, bueno, ayer todos quedaron muy impresionados, primero una lectura política, que el referéndum sucedió, el referéndum viene siendo analizado aquí en la isla, por lo menos hace tres años, Londres dio el visto bueno a fines del año pasado, y definieron este fin de semana pasado como el día de, ¿no? Pero la verdad que, mirá las vueltas de la vida de la SAR y de la política, el intento británico y también malvinense de los kelpers por plantear esta situación sería un momento muy particular para América Latina, cruzado por la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez, y a la semana siguiente, que era hora, comenzaba el conclave papal. Eran, digamos, un periodo ventana de 48, 36, 72 horas, en donde la apuesta comunicacional del marketing político colonial era poner a las Islas Malvinas en el centro de la escena. Y en el cierre de ese periodo ventana, ¿no?, en donde hicieron todo un despliegue totalmente british y polite, para poder mostrar la isla como no la habían mostrado ni siquiera en el trigésimo aniversario de la guerra, la noticia de ayer a las 4 o 5 de la tarde, no solo era que se había elegido el papa y que ese proceso ventana para los malvineros estaba cerrando, sino que encima el papa era argentino. Eso, digamos, impresionó muchísimo a los kelpers, que convengamos, creo que hay 10 católicos aquí y la mayoría son anglicanos. Pero bueno, ayer tuve la oportunidad de poder hablar tanto con el cura de la iglesia cristiana como el de la anglicana y el de la... bueno, como siempre, ¿no? Los anglicanos son mucho más políticos para hablar que los curas católicos y consideraba que esta era una señal de Dios precisamente muy particular para la isla porque justo me decía que la isla está en el centro de la escena. Dios elige a un papa argentino y que esa es una señal para que ese papa busque una salida a esta situación. Ese fue el planteo del anglicano, ¿no? Sí. Y el planteo del cristiano, bueno, fue un poco más distante diciendo que no importaba que fuera argentino, que lo importante es que lo iban a tratar como papa y que a partir de eso valoraba muchísimo el perfil de Bergoglio. A mi repregunta de que era precisamente una figura de un origen conservador, me dijo que eso directamente aquí no era una cuestión que les resultara determinante ni importante, pero que sí, no lo vivían como una derrota, ni lo vivían como un cachetazo de la historia, sino que lo veían como un elemento importante por el hecho de ser el primer papa latinoamericano. Claudio, bueno, espero que nos volvamos a poner en contacto ya cuando regreses para contarnos más detalles de cómo se vivió todo ahí, cómo se vive ahí en las islas, pasala bien. Esperamos el sábado de vuelta por acá por la Argentina y, bueno, es un placer enorme estar de nuevo charlando con vos, aunque sea a través de la línea telefónica. Y la verdad que, bueno, ojalá que salga todo bien. Ale, para mí es una alegría y todo un signo que podamos hablar y poder, este, y nada, y hablar para mi Mendoza, ¿no? Para mi Mendoza que dejé en 1997, poder hablar con un amigo y un hermano que fue el primero que me enseñó el oficio, que el primero que me dio una mano para poder encontrarle la vuelta a un oficio que en aquel momento, menemismo mediante, era muy difícil sobrevivir. Y uno de los primeros que creyó en mí como para poder encontrarle la vuelta y poder estar acá y poder hablar con ustedes es una caricia en el alma, un abrazo para mi memoria, para nosotros, y me provoca una satisfacción enorme. Así que les agradezco muchísimo este llamado y poder compartir esta información con ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos y también para Roberto Pino, que sé que nos está escuchando. Sí, seguro que está escuchando el Roberto Pino. Este, ya, ya va, ya seguramente se va a comunicar. Así que es todo una, todo un signo. Mirá vos, se elige papa y yo hablo con Mardone. Una cosa de loco esto, ¿eh? Estamos llenos de signos, Mardone. Es tremendo. Y te digo más, y ahora que estamos hablando se largó al llover. No, no, te digo eso. No, no te digo eso. Gracias.